Bueno, nos dan el periodo de Neptuno y la masa de Neptuno. Tienen que el problema es radio, ¿no? Como he dicho, la fuerza de Intrípeta igual a la fuerza gravitatoria. Hemos puesto la forma. Hemos visto que la masa de Neptuno nos hace falta. Y estamos buscando que el radio se va, ¿no? Bueno, si lo paso para allá... Sí, se va. ¿No? Porque queda recoderado para activar. ¿Vale? O sea que todavía queda un error, por ahí. Bueno, sí, pero bueno, creo que... Un R para despejarlo. ¿Vale? Vale. Entonces, a mí solo se me ocurre que era lo que no quería hacer para no complicar la cosa. Lo único que se me ocurre es... Poner aquí las fórmulas de la velocidad. Una velocidad de 2pi por el radio... Partido T. Todo el cuadrado por R. ¿Vale? Hago el cuadrado. Esto era lo que yo no quería hacer, pero no hay otra manera. 4pi cuadrado por R cuadrado más dividido T cuadrado. Por R. R cuadrado por R, R cubo. Y te queda G por la masa del Sol. El 4pi cuadrado lo pasa dividiendo. Y lo veniendo. El T cuadrado lo pasa multiplicando. Te queda R cuadrado por R, R cubo. ¿Vale? Y al final te quedan las raíes cubas. ¿Vale? Y al final te quedan las raíes cubas. El radio está cubas. Pero hay que hacer las raíes cubas. Entonces, es verdad que no te hace falta más que la masa del Sol inferior. ¿Vale? Pero hay que hacer... Hay que hacer... Hay que hacer un poquito de agua. Y lo mismo lo podría ahorrar no me sigue. Es que claro, ese aún no lo ha hecho en el plato. ¿Qué? Que ese aún no lo ha hecho en el plato. ¿Qué? Que ese aún no lo ha hecho en el plato. Lo ha tirado unos dos horas donde lo vuelto. Para que lo pille. ¿Qué va? Pues así.